Adelante a todos ustedes, a todos ustedes, a los enamorados, a los que están queridos, claro que sí, quiero que todos estén conmigo, hasta que a veces se llena más subidos, así. Conozco que te ator, tú tienes todo lleno, continúa en tu papel, no me extrañas, que te alejes, eso es parte de tu show, no me engañas, así que mientras yo aguanto, Adelante que comience la función, ya estoy sentado en la botana de que tuve con el machete, como dice, Y quiero que te ator, tú tienes todo lleno, continúa en la bámina, y tú tienes todo lleno, continúa en la bámina, y tú tienes todo lleno, que tienes todo lleno, que tienes todo lleno, continúa en tu papel, no te ator. Con el teatro de cómo me has mostrado Cómo haremos de actuar Y tan lento de cinismo Venga a buscar para ti No hay un lento, menos ella De memoria, no te escotea Nada que inventas para mí No me digas con tus mentos Mis heridas de mujer Tu familia ya no quiero soportarla Como ella, con la que dormiste ayer Como dice Con el teatro de la muda Héroe de tu libertad Con el teatro de cómo me has mostrado Cómo debo de actuar